Continuando con el caso de la urbanización Álvaro Uribe, referente a posibles construcciones sin las licencias correspondientes expedidas por planeación, la jefe de esta oficina se pronunció al respecto. Específicamente hablando de Nueva Baeza, tenemos que hemos encontrado varias construcciones en proceso. El problema allí no solamente radica en que están construyendo sin licencia, sino que están construyendo sobre unos predios que en este momento están haciendo parte de un proceso legal y no se ha aclarado aún todavía sobre su legalidad y la propiedad. Además de que el urbanizador dejó inconclusas las obras de urbanismo en cuanto a redes de suministro de agua potable y de alcantarillada. Dice la secretaria municipal de planeación que según ella entiende, estas viviendas que se realizan allí no solo tienen problemas al ser construidas sin las debidas licencias, sino también es un foco de posible problemática de salubridad, al no contar con el alcantarillado terminado en su totalidad. Con la inspección de policía conjuntamente ya hicimos el sellamiento de una obra y estamos en el proceso para el sellamiento de otras dos más. Estamos cumpliendo digamos que el debido proceso para poder hacer este trámite. Yo hago un llamado nuevamente a la comunidad, a las personas de la urbanización Nueva Baeza y en general a los asociados de Álvaro Uribe Vélez que sean precavidos, que sean cuidadosos con las intervenciones, porque pues como le comento es un predio que está en litigio y que aún no se ha definido definitivamente qué va a pasar allí y cuál va a ser la propiedad. Entonces puede ser que hasta puedan perder la inversión que están ejecutando en este momento. La jefe de la Oficina de Planeación Municipal reitera que en el momento todo proceso para la expedición de licencias de construcción en este predio denominado Nueva Baeza se encuentran suspendidas, según Ballesteros Balaguera, no solo por la falta de urbanismo, sino también por las medidas cautelares emanadas por la justicia. Es de recordar que según la presidenta de la Junta de Acción Comunal de este sector, más de 300 personas cuentan con las debidas escrituras que los muestra como propietarios de estos predios. Además, que la medida cautelar cita solo algunos lotes que son de la Asociación de Vivienda, aproximadamente 29. Por el momento el informativo Tele San Gil ha querido mostrar con estos informes especiales las diferentes partes involucradas en este proyecto, con el fin de que la comunidad conozca de primera mano las posiciones y sea cada uno quien se genere su opinión al respecto.